El boxeador Luis Quiñones se debate entre la vida y la muerte tras un combate del fin de semana. El pronóstico es muy reservado según los especialistas. Lucía Llanes, buenas noches, usted con más detalles, adelante. Carolina, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Los saludamos desde la Clínica General del Norte en Barranquilla, donde a esta hora Luis Quiñones continúa en la unidad de cuidados intensivos recuperándose de una delicada cirugía de cráneo. Sus familiares y amigos viajaron desde Barranca Bermeja hasta aquí, hasta la capital del Atlántico, para estar atentos a su estado de salud y acompañarlos en la que consideran es la batalla más importante de su vida. Un infortunado final tuvo la pelea del sábado 24 de septiembre entre Luis Andrés Quiñones y José Muñoz, quienes se disputaban el título nacional por las 140 libras. Estábamos todos con la mano en el corazón viendo la pelea, felices, tanta alegría. Para terminar pues en tristeza, pero no, esto es una batalla y esa batalla la va a ganar mi hermanito porque él va a salir triunfado. Era el octavo asalto de la disputa cuando el barranqueño de 25 años se desplomó. De inmediato fue trasladado a una clínica de Barranquilla. Los múltiples golpes le provocaron un trauma cráneo encefálico y según el parte médico, al boxeador le practicaron una craniotomía descompresiva para retirar un hematoma. Ahora que hablé con la hermana que me la presentaron, me dice que ella le habló y él botó lágrimas, o sea que quiere decir que está consciente. El pugilista estará sedado las próximas 48 horas que serán trascendentales para su evolución. Su familia recibe acompañamiento psicológico de la clínica. Pues los familiares y amigos de Luis Quiñones se aferran a la esperanza de ese movimiento que realizó como una buena señal de que continuará con vida y saldrá adelante de este difícil momento que atraviesa.